Pero, como existe mayor posibilidad en las mujeres mayores que puedan tener una enfermedad de base, es importante que hagan un chequeo previo a tomar la decisión de embarazarse. Y en el caso de que ya estén embarazadas, lo que yo decía, es muy importante que no salten sus controles, que los exámenes sean hechos como corresponde. En este estrato de mujeres, las mujeres mayores, cobra especial importancia el screening de enfermedades cromosómicas, ¿cierto? Las ecografías, ¿cierto? De las 11-14 semanas y la ecografía morfológica de las 22-24 semanas cobra una especial importancia porque en esas ecografías uno puede verificar que ese bebé no tenga alguna enfermedad cromosómica, alguna malformación congénita que sea necesariamente chequear, ¿cierto? Para que esa madre sepa cómo está evolucionando su embarazo. Oye, es un tremendo tema. Hoy día vamos a hacer más cortito que otro día, pero la vamos a esperar el próximo día lunes a las 6 y media en punto.